Ante el inicio de las campañas electorales, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado exhortó a los 11 partidos políticos con registro nacional y estatal evitar hacer mal uso de los datos de los ciudadanos en Tlaxcala. El comisionado José David Cabrera detalló que por acuerdo del Consejo General, los institutos políticos deben abstenerse de utilizar listas de nombres de personas, correos electrónicos, direcciones de domicilios y números telefónicos privados. Bueno, los padrones y las listas sí las pueden utilizar, desde luego, pero para fines solamente de carácter internamente los partidos políticos. Desde luego ellos tienen también un número importante de simpatizantes y de afiliados en donde los partidos políticos cuentan con todos estos datos personales y lo que tienen que hacer es garantizarle a estas personas que sus datos personales se van a utilizar única y exclusivamente para los fines que están establecidos en los avisos de privacidad que los partidos políticos tienen que llevar a cabo, tienen que realizar. De acuerdo con la ley, si un partido u organización política hace llamadas telefónicas a los hogares o a números personales sin consentimiento de una persona, vulnera la normatividad vigente. Desde luego cuando empieza a llegar propaganda a las personas de los partidos políticos, a los que no pertenecen y que las personas no hayan dado sus datos a esos partidos políticos, las personas pueden acudir al instituto, a este instituto, para presentar una demanda y que nosotros iniciemos una investigación para pedirle a los partidos políticos se reserven de hacer mal uso de estos datos personales. En lo que va del periodo de campañas electorales, el órgano garante en Tlaxcala no tiene recepcionada alguna denuncia. Las sanciones van desde medidas de apremio hasta multas de 150 a 1.500 unidades de medida y actualización. Adam Morales, Ahora Noticias.